Hasta el 30 de mayo se extiende la primera etapa del ejercicio nacional de control sobre la tenencia, uso y legalidad de la tierra y el ganado, acción que en Guantánamo ya muestra resultados que permiten una apreciación más acercada a la realidad de los recursos agrícolas de la provincia. Se han visitado más de 600 productores, se va cumpliendo el cronograma de trabajo, se han detectado un grupo de irregularidades que además en los análisis que hacen las comisiones municipales se le van buscando soluciones y otras por su nivel de complejidad de envergadura son evaluados por el grupo provincial o por el grupo nacional. Reducir las áreas ociosas o mal explotadas y elevar la producción de alimentos constituyen algunas de las metas con vista a las que se prevé emplear los datos además de otras estrategias. El objetivo básico es determinar la realidad que tenemos y a partir de la determinación de la realidad, de la característica del ganado, del tipo de ganado, de las condiciones que tengan los productores hoy para poder desarrollar la crianza, tanto la provincia como el país desarrollará entonces una estrategia ganadera atemperado a la realidad. Como en todo el país, en Guantánamo el ejercicio nacional de control sobre la tenencia, uso, legalidad de la tierra y el ganado también actualizará la información sobre la utilización en los campos de maquinarias, tecnologías e insumos para la producción agropecuaria. Giselle Román para este espacio informativo.